Desde el estudio híbrido de Arcanasa Holding para Estéreo 91, transmitiendo completamente en vivo para el mundo entero y colonias lejanas. Acomódese bien, porque solo hay una manera de vivir la noche. Sean ustedes bienvenidos a La Noche es Tuya. Quedan con ustedes el sensei y el máster, Arturo Castro. Me da mucho gusto ver y recibir en el estudio al niño Ernesto. Ahorita lo saludamos, pero está Miss Alejandro, que me da gusto saludarla. Tenía rato de no verla. Pues decirle que me da gusto verla, que me platique cuál es el cambio. ¿Dónde estás, Miss Alejandro? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Igualmente ya tenía ratito que no venía por acá. Vengo a promocionar el programa en el que estoy ahorita. Se llama Las Promesas del Laredo. Somos una organización sin fines de lugro. Yo estoy dedicada a buscar mentores que nos ayuden a hacer una imagen positiva para nuestros niños de edades de 6 a 18. ¿Te acuerdas que ya habíamos comentado de cómo poder acercarte a los muchachos, a los niños, para poder ayudarles a llevarlos, bueno, por un buen camino, ¿no? Enseñarles deporte y todo esto. Sí, algo parecido así. Muy interesante. Adelante, cuéntanos un poquito más. Los que estén interesados se les da entrenamiento y se les guía y proceso también le involucra donde checamos, claro, sus antecedentes penales y luego les hacemos una entrevista, al igual que entrevistamos a los niños que tenemos en nuestro programa, para que tengan cosas en comunes y cuando ya se haga el conjunto, se les presentan y tengan actividades que compartir. Y más que nada, pues, promover positivismo para nuestros niños de la edad. Es de una asociación no gubernamental, no lucrativa, ¿verdad? ¿Y cómo puede la gente comunicarse con ustedes? Estamos ubicados en 2110 Lomas del Sur, Suite 110, y voy a andar por la ciudad promocionando esto. Los niños ya están, lo que van a buscar son a las personas que puedan servir como mentores. Sí, ahorita nuestro programa se está enfocando en el área 78046 y ya tenemos niños en el programa escritos y ya nomás es de buscar adultos de 18 para arriba que gusten dedicar una hora por semana o cuatro horas al mes. Nosotros igual les damos entrenamiento, estamos de apoyo y luego yo una vez al mes hago una actividad recreacional para ellos. ¿Qué sería para una persona que es aceptada como mentor una hora? ¿Qué sería la actividad? ¿Los acompañan a estudiar, a pasearse, a jugar? ¿Qué es lo que hacen? Depende de ustedes, pueden ir a cenar, pueden ir a ver al cine, pueden ayudarles con la tarea, ayudarles a hacer una aplicación de trabajo, depende de ustedes, hay muchas posibilidades, no hay un límite. Ah, muy bien, entonces pueden salir, no es necesidad que vayan nada más a una aula, las personas, y fíjate que una hora se me hace muy poquito. Si el mentor tuviera tiempo y quisiera dedicar más tiempo, ¿lo puede hacer? Claro que sí, lo que nosotros requerimos es mínimo cuatro horas al mes, pero si uno puede dedicarles más tiempo, pues mucho mejor. Los estudiantes de colegio que necesitan horas voluntarias también nosotros les damos estas horas cuando deciden también ser mentores para ayudar a nuestros niños. Excelente. ¿Cómo cuántas personas necesitarían para el programa, mis Alejandro? Bueno, todas las que quieran participar, no, no tengo un límite. Don Ernesto, que lo está usted viendo ahí enfrente, ¿no estará ya muy grande para eso? No, pues mira, nada más yo ya le dije a ella que yo puedo ponerme como candidato, ¿verdad? Para que a mí me lleven al cine y todo. Pero le dije muy seriamente, hay una persona que te voy a recomendar que no le vayas a dar ese trabajo. Le voy a decir las iniciales de la persona esa. Se llama Arturo Castro. Se los echo a perder. Sí, exactamente. Eso es lo que le dije. Como sabemos de antemano cuándo va a ser, les vamos a ofrecer por medio de mis Alejandro a un grupo de muchachos un taller, un taller de radio, para que tengan ahí en su haber cómo se hace un guión, cómo se hace un programa, cómo se hace un comercial. Magui les va a enseñar cómo se edita un comercial, cómo se hace alguna comunicación vía Skype, que se diviertan un ratito y salimos al aire y ya eso lo pueden guardar ellos. Muchísimas gracias, Arturo. Es muy buena idea para nuestros niños. ¿Y cómo consiguen esos niños? Es decir, ¿cómo ellos van y se apuntan? ¿Ustedes tienen contacto con algunos padres de familia? ¿Cómo es? Sí, tenemos a trabajadoras que van a la comunidad ahí en el 70, 80, 46 y van y buscan a los niños, hablan con los padres de familia y les ofrecen lo que es el programa. Igual yo voy a escuela y con el consentimiento de los padres los inscribimos y luego ya les buscamos un mentor que tengan cosas en común para que puedan. Sí, tener una buena relación. Una buena relación. Eso está muy bien, porque así van a poner a los niños que les guste el cine, pues con mentores que les guste ir al cine y va a haber unos que son muy deportistas, ¿verdad? Que les guste jugar basquetbol, voleibol, béisbol. Y son unos que ponen de par. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, mis Alejandro, nada más para si tienes algo más, dinos y si no, que no se nos pasen para las personas que nos están escuchando que estén interesados en ser mentores de estos niños. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Hay alguna solicitud? ¿Cómo le hacen para apuntarse? Si tenemos la solicitud en papel o en la página web, ya cuando llenen la aplicación, les digo, se hace antecedentes penales, se hacen entrevistas y luego también referencias. Y ya después de que también tomen un detramiento, también ya se hace el par con el niño. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿algo más? No, pues muchísimas gracias por tenerme aquí, permitirme promocionar, decir cómo es eso. Y tenemos muchos niños que necesitamos, mentores que necesitan esa imagen positiva en su vida. Estamos en Lomas del Sur, 2110 Suite 110. Mi teléfono es el 956-962-0383. Muy bien, mis Alejandro. Los niños ya están, ¿verdad? Ya hay lista de niños, ya pueden empezar a hablar desde ya. Y no es nada más el verano, es todo el año. El programa pide mínimo que se dediquen de seis meses a un año, pero claro, si uno quiere permanecer más tiempos, mejor. Pues está muy bien. Pueden empezar ya. Sí, claro que sí. Para los que se interesen en hacerse cargo de don Ernesto, el entrenamiento lo doy yo. No, pues muchas gracias. Excelente trabajo, gracias. Muchas gracias, mis Alejandro, muy bonito. Y vamos a estar al pendiente que te hable Magui para ver cómo van y recordarles para que sepan en dónde apuntarse para ser mentores de estos niños. Sí, muchísimas gracias, Arturo. Y cualquier candidato que ustedes tengan saben cómo contactarme. Igual mi número es 956-962-0383. La noche es tuya.